Una joven resultó con heridas y fracturas al protagonizar un violento accidente en la zona céntrica de Trenquelauken. El hecho se produjo en la esquina de Mitre y Belgrano este miércoles a las 6 de la mañana, entre una motoscooter 110 centímetros cúbicos y una camioneta Ford Ranger. La conductora del menor rodado fue identificada por fuentes policiales como Natalia Pacheco, quien se dirigía por Mitre rumbo a San Espeña hacia su trabajo. En tanto, la camioneta circulaba por calle Belgrano y era tripulada por un joven que al momento del hecho se dio a la fuga. De acuerdo a una versión familiar, el chico chocó, vio a la mujer de la moto tirada en el asfalto, se asustó, llamó a la ambulancia para dar el alerta del caso y luego se fugó. De todas maneras, unas horas más tarde su padre se presentó en la comisaría y entregó la camioneta que quedó incautada hasta que se realicen los peritajes de rigor. En tanto, la mujer fue socorrida por una ambulancia que la trasladó al hospital de Trenkelauken, donde quedó internada en una sala común, aunque con múltiples fracturas y escoriaciones en su cuerpo. La principal herida es una fractura en una de sus piernas y un golpe muy fuerte en la cadera. De acuerdo a las versiones de vecinos, la joven habría quedado inconsciente en un primer momento y al recuperar la conciencia manifestó no recordar lo ocurrido y preguntó si por su hija. El caso de lesiones culposas es investigado por el fiscal Manuel Iglesias.